No olviden suscribirse, comentar, dar like Bueno pues hoy vengo con este haul de esta colección de Care Bears que encontré Fui a una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo en el Valle de Texas Y encontré toda esta colección Y bueno pues les voy a estar mostrando Me lo dieron de hecho súper barato Me empezaron dando así como que un precio por esto Y luego un precio por esto Y luego así como que dijo el señor No sabes que, te lo doy todo por tanto Así que bueno pues me salió a fin de cuentas bien barato Porque yo dije, ay me voy a estar cobrando como que cosa por cosa Pero no, nada más dos cosas me las cobró separadas Que fue este que me lo dio, me parece que en 3 dólares a la bolsita Y este me parece que me lo dio en, no me acuerdo si 3 o 4 Y el rompecabezas me lo dio en 3 Que ese estaba así como que dudándose de traerlo Porque no sé si esté completo, de hecho yo no lo he revisado Pero es un rompecabezas el detrás Y luego ya lo demás así como que dijo, ay lo demás da medio dólares Entonces por total yo creo que pagaría como a lo mejor 20 dólares por todo Y en total, porque les digo, fueron 3, 3, 4 Aproximadamente 10 Y luego les digo, este, lo demás todo así como que por 10 Entonces estuvo súper súper bien Y pues vamos a ver cosa por cosa todo lo que venía aquí Porque les digo, no vas a ver la caja De hecho la caja esta, así la tenían ahí en la tienda Entonces este, tenían como que la caja y todas las cositas No más seguía adentro Y yo las más o menos las acomodé para que las vieran Pero estaba como que lo demás todo tenía así como que, ah mira Y luego mira, mira y mira Y pues ya me traje todo A ti tengo que agarrar la caja y pinché todo para que me cobraran Pero sí, entonces bueno, vamos a estarlos viendo Y bueno, se escuchan así como que gotitas Es porque está lloviendo muchísimo afuera Ha estado lloviendo, es temporada de lluvia acá donde vivo Entonces este, pues sí se escucha un poquito creo Digo por si acaso escuchan algo así como dicen ¿Qué es eso? Es que está lloviendo Ah, pero les decía, esto yo lo compré en una tienda de segunda Y bueno, absolutamente yo creo que todo era del 2002, 2003 A lo que estuve viendo Y pues sí, les digo, todo era como que de Grand Prix Bears Supongo que la persona coleccionaba del osito este Pero bueno, aquí tenemos DC Care Bears Este es un antenna topper Se volvieron súper populares en esa época Me acuerdo, estos son para los carros Para la antena del carro Mucha gente los traía Se pusieron súper de modera, como que todo el mundo traía de diferentes Sabían de Disney Yo me acuerdo que en la tienda de Disney vendían Es en esa época, fue cuando yo trabajé en la tienda de Disney Y bueno, ahí este Me acuerdo que vendían unos así en forma de Mickey Mouse Y luego en el restaurante Me acuerdo que Jack and Bucks también vendían Unos así en la forma de la cabecita del Jack O sabían de muchos Y bueno, qué chistoso que este Pues es de Gevers Entonces sí, se me recordó muchísimo a esa época Pero sí, es una antenna topper Es una cubierta de antena So, está ese Lo siguiente es esto Este se me hizo padrísimo Vean, es un cuaderno Es este O como un agente Porque vean, es pequeño Como un agendita Como un este Pues nada más un cuadernito Está padre Y bueno Ese es del 2002 Les digo, estos ya son antiguos Son ya de los 2000 Pero pues ya 2002 atrás Ya es antiguo Entonces este Pues sí, está padre Y bien Igual es del Gevers Y no vienen hojas rayadas Entonces pues padrísimo Es un cuaderno así de espiral Este que es el que les decía Que estuve a punto como que de dejarlo Dije, si me van a cobrar todo por pieza No me lo voy a llevar Pero a fin de cuentas Digo que me lo dieron todo Este, este sí me lo cobraron separado Y me parece que La bolsa y el Winchamp Que ahorita les voy a mostrar Pero Lo demás me lo dieron así como que por mondan Y yo así como que No, pues sí me lo llevo Entonces espero que esté completo Es un rompecabezas de 100 piezas Y me encanta el little case que trae Vean eso sí Y bueno, pues aunque no venga completo No estoy segura si digo si viene completo Pero aún si bien no viene completo Pues está padre la cajita Entonces bueno Tiene su cierre acá Pues este sí Vean acá trae todos los ositos Y pues está linda Entonces dije ya bueno Venga no, venga completo Como quiera me lo voy a llevar Pues es ese Y venía este también Que este es de Care Bears Estos son twisty turns Son como cubitos Como Tipo rompercabezas Pero estos los volteas Y luego como que le puedes poner Los pies de este a este Y así Y vienen cuatro Y estos suponen que eran Así como para las fiestas Para echarlos como que en las bolsitas Pero pues también se pueden poner De adorno Así como que los cuatro Viene que son cuatro diseños Entonces este Si son cuatro Uno Dos Bueno veo tres No sé si No sé si en la parte De dos Supongo que nada más son tres Porque si son triángulos Entonces bueno Pero sí Entonces hasta de adorno Sirven estos Pero en realidad Se supone que son para Poner como que en las bolsitas Así de De las fiestas Y así No están Están padres Son Por eso dice party favors O sea se supone que son Para las fiestas Y esto es del 2002 También es antiguo Vean esto Este me hizo padrísimo Porque dije yo Ay imagínense Ya de estar todo vencido Pero está padre O sea la idea está padrísima Vean Viene como un llaverito Y es un gloss De blueberry Este Del osito El osito cariñosito este Gumpy bear Y este es de Que es Frambuesa ¿Cuáles son las Las cerezas azules? ¿Cuáles son? Frambuesa supongo O las moras Creo que las moras No sé si ahora Pero Sí Es para los labios Y aparte trae así como Que es como si fuera Un llavero Para que lo cuelgues Como que en tu mochila O en tu bolsa Está padrísimo Es ese Y me encantó Y me encantó Que varias de las cosas Vienen nuevas No todo Pero sí Uno de los Sientes esto Que viene siendo Un perfume Y huele Bastantísimo No tienen idea Cuánto huele esta cosa De hecho lo abrí Para olerlo Y no me he podido quitar El olor de los De las narices Y hace como una hora Que lo olí Pero huele Bastante 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 No huele mal Huele dulce Súper dulce Eso sí Huele como Bien dulce Pero Pues está padre O sea Es un perfume De Careverse Así como que O sea ¿Cuántas veces Encuentra algo así? Está como que Súper raro Y viene esta Que es una wristband También de El ojito Cariñosito Grumpy Bear Y pues esta es así También del 2002 Y estas son De esas banditas Que se ponían Uno aquí Como que las muñecas Para hacer ejercicio O alguna gente Las usaban nada más Como de adorno Pero este Como para decoración Así como Como si fuera Tipo pulsera Pero en realidad Se supone que Las banditas Estas serán Para hacer ejercicio Pero está padre Ok Los siguientes son Estas que son Unas toallitas Y estas son Unas Kleenex Y vienen todos Los ositos Cariñositos Vean Viene aquí Grumpy Bear Viene Sleepy Bear Sunshine Bear Wish Bear Birthday Bear Cheer Bear Friendship Bear Lucky Bear Y Tender Heart Bear Vienen todos Están bien bonitas Y todavía vienen cerradas Entonces pues Qué padre Estas son unas Toallitas de esas Y viene una pluma Que no estoy buena Si funcione Ahorita le estaba calando Y como que no quería salir La tinta Y luego ya pues Empezó a salir Entonces no sé si Este Nada más tengo que darle Un poquito más Pero está padre Aún si no funciona Está muy bonita Vean Es este Es así como de Bubblehead Trae el cuerpecito así Y Esto es una figurita Así dura En la parte de arriba Y pues es Bubblehead Se le mueve la cabecita Entonces Estos clientes Están como Conmoviendo la cabecita Entonces está muy padre Y les digo A pesar No sé si sirve O no sirve Pero a pesar De que aunque llegara No funcionar Pues está padre ¿No? Yo pienso Es así La voy a poner ahí Arribita Y las siguientes Son estas Que son unas cintas Es literal Son unas cintas Para los zapatos Y bueno Estas Vean Trae a Grumpy Bear En todas las cintas Estas están muy padres También se me hicieron Padrísimas Y pues están Completamente novedas Todavía traen Este Les digo La etiquetita Y pues son así Unas shoelaces De Grumpy Bear Y viene este Que es una Un poquito de Una lucecita Para la noche No se sirve un poquito Pero pues igual Ese si no funciona Se cambia y ya Entonces pues está padre Vean Es como una night light De Grumpy Bear Y pues viene Así como en figurita Entonces pues Supongo que este prende Y pues se alumbra Todo esto Pues está muy padre Porque está así como Transparente Para que pueda alumbrar Pero este se me hizo Muy 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 padre Entonces este Pues hay que calar ese A ver si funciona Pero está Está muy bonito Me gustó Y vean esto Viene una bolsa Y eso está Muy bonita Y está completamente Nueva también Todavía trae su etiqueta Dice aquí American Greetings Y bueno pues Es una bolsita así Trae como un estampado Así de corazones O no estampado Más bien así como Un bordado Porque son Y bueno pues De adentro es así Les digo Todavía está Completamente nueva Es la Etiqueta Trae como un Cíper adentro Está nueva O sea realmente Está nueva Está muy padre Y bueno pues Es la etiqueta Y le digo Y trae aquí Un Grumpy Bear Y trae la agarraderita Así como con cadena Y vean trae como Unas nubes Está padre Unas nubes Y un sol Del otro lado A ver esta Ah no Estas son Estas son Que son lunas No nubes Dije nubes ¿Por qué dije nubes? Trae un sol Y dos lunas Ya no sé Ni lo que estoy diciendo Pero bueno Pero eso está padre Está bonita Eso es esa Y venían dos collares También Vean viene este Y este viene Así Eso sí También trae El Grumpy Bear Es así Aquí dice Care Bears Es ese Este es un collar Y viene Este otro Y este Dice Grumpy Bear Ese no trae La figurita Pero dice Grumpy Bear Trae así como Que la nube Con corazones Así como Que está lloviendo Dice I always get grumpy When I'm gonna Ah Siempre me pongo grumpy Cuando no me han dado Un abrazo Que padrísimo Y pues eso también Aquí dice Care Bears Entonces Vienen dos de esos Esos están muy padres Están bien bonitos Y viene este Que este se me hizo padrísimo Es como un set De este Viene siendo una calcomonía Vean Es una calcomonía Este ya viene así como que abierto de acá De un lado Pero el Se supone que no está usado Todavía está dentro del paquete Nada más que se rompe de acá Pero sí Es una calcomonía Así grande Voy a ajustar así El tamaño de mi mano Y luego vienen dos de estos Que son así como para poner en la ropa O así Viene este de Grumpy Bear Y este otro también de Grumpy Bear O sea es como que un Un set de colección de Grumpy Bear ¡Qué bonito! Estoy fascinada con todo esto Y este como que ¡Ah! No lo podía creer cuando lo encontré Y así como que ¡Ah! Mira que padrísimo! Y bueno ya llegamos a lo último Y como les digo pues ya Pues está la cajita Pero lo último es esto Que este se me hizo Muy 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 padre Y este viene siendo Un Windchime So dice un carrillón del viento So este Lo que es Es un Windchime Voy a ver si Lo puedo sacar Sin quebrarlo Vean Es así Y bueno este Lo puedo meter de nuevo aquí Pero bueno Vean Es así Es una figurita de cerámica Y luego bueno Trae aquí las cositas Eso se supone que es para que Cuando hay viento Pues hace como un sonidito Está bonito Este me gustó muchísimo Creo que se me va a desquebrar Mejor lo metemos ahí de nuevo Pero hay más que nada Que ya que lo vieron así Pero vean Pero vean Es así O sea es este Y luego trae como una Una nubecita Y luego trae con una Nubecita abajo Y eso Entonces lo pones ahí Lo cuelgas afuera De la casa Y con el viento Se mueve Y hace ruidito Entonces está bien padre Me encantó Pero sí Pero sí Esta fue Toda 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 la colección Que encontré De Grumpy Bear Me pareció súper padre Son muchísimas cosas Del personaje este Y yo creo que la coleccionaba Una persona Que compraba todo Del osito este en particular Porque obviamente Hay muchos ositos Pero pues esta persona Supongo que coleccionaba Solamente lo de El Grumpy Bear El osito azul Yo creo que era su favorito Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos